Bien, y por último vamos a estudiar la aceleración de esta estructura mecánica esférica. Estudio de la aceleración. Bien, para ello vamos a partir de que conocemos los vectores de velocidad en las tres referencias, en las dos móviles, naranja, velocidad en 2, la verde velocidad en la móvil 1 y en azul la velocidad en la base fija, en la referencia fija. Bueno, pues aplicando la misma filosofía que en la sesión anterior y sabiendo ahora las velocidades ya de antemano de la referencia a velocidad angular de la base móvil 2 y la base móvil 1, lo que vamos a hacer es calcular ahora las aceleraciones. Bueno, vamos a empezar a calcular la aceleración del punto final en la base 2. Para ello derivamos con respecto al tiempo el vector de velocidad en la base 2 y le sumamos la velocidad angular de la base 2, producto vectorial por vector que estamos derivando. Bien, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar derivada con respecto al tiempo de vector de velocidad. Vamos a indicarlo, vector de velocidad es phi punto r, tita punto r, seno de phi, tercera convolente r punto. Más producto vectorial de velocidad angular de velocidad angular de la base 2, que es menos tita punto seno de phi, phi punto, tercera convolente tita punto coseno de phi, multiplicado vectorialmente por el vector que estamos derivando, lo que era phi punto r, tita punto r, seno de phi, r punto. Bueno, pues seguimos desarrollándolo. Y vamos a calcular ahora la derivada. La derivada del primer vector nos va a quedar aplicando. Primera componente, derivada en producto. La derivada en producto es de al primero, phi dos puntos, aceleración angular por el segundo. Más el primero, más phi punto, por lo que da el segundo, que es otro punto. Bueno, vamos a parar un momento y destacar ahora que el vector de aceleración angular, lo voy a dibujar, es un vector que tiene la misma dirección, tita, dos puntos, vector, que tiene la misma dirección que tita punto. Y lo mismo pasará con el vector phi punto, phi dos puntos, vector. Esa es la aceleración, el vector de aceleración angular, tita dos puntos, phi dos puntos. Bien, seguimos ahora, seguimos calculando la derivada, la derivada de la segunda componente. Aquí hay tres funciones, pues aplicamos, derivada del primero, tita dos puntos, por r, por seno de phi. Más primero por tercero, por la derivada del segundo, quedándonos más tita punto, r punto, seno de phi. Más los dos primeras por la derivada del tercero, por lo tanto, derivada del coseno más el seno, quedándonos tita punto, r, phi punto, coseno de phi. Y la derivada de la derivada del tercero sería r dos puntos, más, y ahora calculo el producto vectorial de esos dos vectores. Vamos a ver el resultado, la primera se calculará cogiendo segundas y terceras y multiplicándolas en aspas, por lo cual nos quedará r punto, por lo cual nos quedará r punto, phi punto, menos tita punto cuadrado, r, seno de phi, o seno de phi. Segunda componente se calcula cogiendo primeras y terceras y terceras y multiplicándolas en aspas, por menos uno. Por lo que nos quedará tita punto, phi punto, por r, coseno de phi, más tita punto, r, seno de phi. Y la tercera componente se obtiene cogiendo primeras y segundas y multiplicándolas en aspas, quedándonos phi punto cuadrado, por r, coseno de phi. Perdón. Sería phi punto cuadrado, por r, más tita punto cuadrado, por r, seno de phi cuadrado. Bien. Voy a repasar este producto vectorial. Repito, primera componente se calcula cogiendo segundas y terceras y multiplicándolas en aspas, quedándonos phi punto por r punto, menos tita punto cuadrado, por r, por seno de phi, coseno de phi. Bien. Bien. Segunda componente se obtiene cogiendo primeras y terceras, multiplicándolas en aspas, pero cogiendo las aspas al revés, lo cual nos quedaría tita punto, phi punto, r, coseno de phi. Bien. Menos por menos, más, más tita punto, r, tita punto, r punto, aquí hay un error. Tita punto, r punto, seno de phi. Y tercera componente se calcula cogiendo primeras y segundas y multiplicándolas en aspas, lo cual nos quedaría primeras y segundas. Multiplicándolas en aspas, nos quedaría, los signos están mal, nos quedaría menos tita punto cuadrado, r, seno de phi cuadrado, menos, también, phi punto cuadrado, r. Bien, ahora, pues, el producto, la suma de los dos vectores, la dejo como ejercicio a desarrollar. Y bien, vamos a calcular ahora, vamos a calcular ahora, en verde, la aceleración del punto p en la referencia 1. Cogemos el vector de velocidad en la base 1, lo derivamos y a ello le sumamos la velocidad angular de la base 1 multiplicada por el vector que estamos derivando. Bien. ¿Qué nos va a quedar? La derivada respecto al tiempo del vector de velocidad que está aquí arriba, vamos a copiarlo y pegarlo. Vamos a copiarlo, es este vector. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a tener que derivar este vector. Y lo que tenemos que hacer ahora es sumarle la velocidad angular de la base 1, hemos, está ahí arriba, era 0, 0, tita punto, si no recuerdo mal, efectivamente, 0, 0, tita punto. Con lo cual sería por el vector que estamos derivando. El vector que estamos derivando, que de nuevo lo copio y lo pego para ahorrar. Bien, pues, vamos ahora a hacer el resultado. ¿Qué nos queda como resultado? Vamos a derivar el primer vector. Bueno, lógicamente es un poco largo el proceso, ya que tenemos dos sumandos y ahora el primer sumando es producto de funciones y el segundo sumando es producto de tres funciones para la primera componente. Empezamos, por lo tanto, por ella. Debería al primer sumando. Hay dos funciones. Sería R dos puntos por seno de fi más R punto fi punto coseno de fi. Debería al segundo sumando, más R punto fi punto coseno de fi, más R fi punto cuadrado coseno de fi, menos R fi punto cuadrado seno de fi. Aquí me equivoco, esto es fi dos puntos, ahora que lo estoy viendo, es decir, era primero por tercero por la de al segundo que es fi punto, se lo dividía a fi dos puntos. Venga, segunda componente sería, primero era el primero por los otros dos, R punto tita punto seno de fi, más primero por tercero por la de al segundo, con lo cual sería más R tita dos puntos seno de fi, más primero por segundo por la de al tercero, más R tita punto fi punto coseno de fi. Y la tercera componente quedaría, primer sumando, R dos puntos coseno de fi, menos R fi punto seno de fi, menos, Y ahora hacemos el producto vectorial, primera componente de ese producto vectorial, que es entre corchetes, perdón, entre llaves, perdón, entre llaves, el primer componente es coger segundas y terceras y multiplicar en aspa, el primer componente nos quedaría menos R tita punto cuadrado seno de fi. Segunda componente es coger primeras y terceras y multiplicarlas en aspas, pero al revés, con lo cual nos quedaría más R tita punto cuadrado seno de fi, más R tita punto fi punto coseno de fi. Tercera componente es coger primeras y segundas y en aspa, sale cero, va, y el resultado lo dejo para obtener al final. Bien, el mismo resultado se podría haber obtenido, y en este caso es altamente recomendable realizar los dos métodos para comprobar si ha habido algún fallo, sin más que si conocemos la aceleración del punto P en la base móvil 2 y conocemos la matriz de cambio que hay de 2 con respecto a 1, que en este caso depende de fin, pues lo que obtendríamos es justamente la expresión B, resultado anterior. Bien, y ya para finalizar podemos ahora con este mismo razonamiento obtener el resultado del vector de aceleración de P en cero, sin más que coger y derivar el vector de P en cero. No hay más porque la velocidad angular de la base o de la red de la base fija cero es cero y lo multiplique vectorialmente por lo que lo multiplique va a seguir siendo cero. Es decir, deberíamos coger y derivar con respecto al tiempo este vector que es el más complejo que tenemos aquí arriba. Lo copio y lo pego. Dejo como ejercicio desarrollarlo. Y este nos dará una expresión C, a cuyo resultado también deberíamos llegar por este método. La aceleración del punto P en la base cero se obtiene si conozco la aceleración de P anterior en la base 1, es decir, la expresión B, y premultiplico por la matriz de cambio de 1 con respecto a cero que depende de tita. O bien si partimos de la expresión A y conocemos la aceleración de P en cero y premultiplicamos por la matriz de cambio de 2 con respecto a cero que depende tanto de tita como de fin, deberíamos obtener este mismo resultado. Insisto que es altamente recomendable utilizar ambos métodos para comprobar los resultados y verificar que no ha habido ningún error al hacer las operaciones algebraicas. Bien, eso es todo. Gracias.